Soy de Nabón, señores, la tierra del cuy y el nabó. Soy de Nabón, señores, la tierra del cuy y el nabó. Présteme una guitarra, yo le hago mover el rabo. Présteme una guitarra, yo le hago mover el rabo. Muy contentos los hermanos Carreón desde Nabón, transmitiendo Nabón, paraíso del amor. Nabón, tierra de mujeres lindas, gente amable, mujeres fértiles. Acá solo con vernos de calzoncillo ya se quedan embarazadas. Y lo lindo de Nabón es que están las mujeres más fieles del mundo. Sí, porque acá se quedan viudas, jovencitas, 40, 50 años, nunca más se vuelvan a casar. Acá en Nabón las mujeres no son interesadas, no importa ni pinta ni dinero. Lo importante es la labia y tener bien puesto el sombrero. Y les digo que para enamorar a una mujer de Nabón no se necesita plata, sino tener el cuerpo ligero y echarle mano a la pata. Charito, ¿por qué le llamamos Nabón, paraíso del amor? Porque no habrá tierra más hermosa que nuestro Nabón. Porque aquí los que no tienen familia vienen y encuentran. Todos somos primos por la amabilidad de su gente, por su carisma, por su compartir, por su sinceridad y su forma de ser. Por eso a Nabón le llamamos siempre Nabón, paraíso del amor. Bueno, aquí nos encontramos con un gran amigo que no es de Nabón, pero queremos preguntarle por qué se casó con una chica de Nabón y por qué Nabón es paraíso del amor. Bueno, realmente a mí me comentaron mucho de las lindas mujeres que tiene Nabón y una de ellas, mi esposa Nancy, la gente me comentó mucho que las chicas de Nabón son muy fieles, muy sinceras y eso es lo que más me agradó a mí. Entonces traté de buscar mi media naranja y lo encontré acá en Nabón. Así es que es lo más lindo de poder compartir aquí en Nabón también. Así es, imagínense que son tan cariñosas las mujeres aquí en Nabón que se quedan viudas, como dije hace un momento. 40, 50 años se quedan viuditas y nunca más se vuelven a casar. Una prueba de ellas es mi madre, ella se quedó viuda a los 50 años, nunca más se volvió a casar. La esposa de mi tío igualmente, a los 40 años, doña Belia, nunca más se volvió a casar. La tierra de las mujeres más fieles acá, Nabón, paraíso del amor. Y aquí nos encontramos con nuestro primo, con Shanta Carrión. Él dice que ya muchos años que no ha visto a mi madre. ¿Cuántos años? Desde 1980. Desde 1980 no le he vuelto a ver. Le saludo, doña Gerarda. Gerarda, a los años, le mando un saludo muy cariñoso. Nunca he podido olvidarlo porque usted era una muy buena señora conmigo. Me acuerdo cuando me metí el trago. Usted tenía una tienda aquí en el lado del Claudio Minga y siempre usted me aconsejaba, decía, no, no, se portará mal. Será un hombre de bien, un joven brillante. Y tengo esas palabras, doña Gerarda, que siempre me acuerdo y quiero mandarle hoy día un saludo muy cariñoso. Muchas gracias, mi querido Shanta. Y justamente mi madre me decía, porque Shanta también le había hecho una promesa a mi mamá, le juro, doña Gerardita, que nunca más voy a volver a tomar. De aquí en adelante voy a ser un hombre nuevo. Y qué es lo que pasó, que a los ocho días otra vez tomando. Dice, qué pasó, Shanta, tú no me dijiste que ibas a ser un hombre nuevo. Y tú le has dicho, sí, doña Gerardita, pero lo que pasa es que este hombre nuevo salió igual de borracho que el otro. Un saludo cariñoso, mi querido primo. Para ti también, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Y a propósito de lo que dice Franklin, a propósito de lo que dice Franklin, dice que tú eres el mejor narrador. ¿Qué fue? ¿Cómo estás, segundo? Segundito, ¿cómo estás, segundito? ¿Qué tal? El mejor narrador deportivo del Ecuador. ¿Sí sabes cuál es el mejor arquero del mundo? No. ¿No sabes? No. Pero siendo el mejor narrador, no creo que no sepas cuál es el mejor. No, porque ya sé por dónde vienes tú. Bueno, porque dice que el mejor arquero del mundo es la mujer. ¿Y sabes por qué? Porque tapa dos bolas al mismo tiempo y hace vomitar al delantero. Sí, dice así. Espero que no guardes tanto la plata y comas un poquito, porque te veo cada vez más sudaco. Rony, rony, rony. Porque a mí me dicen que a Marco cuando le ven de frente, parece que estuviera de lado. Y cuando está de lado, no le ven. Oye, pero dejemos que hable, que hable también. ¿Qué hable mi ñaño? ¿Qué hable mi ñaño? Un saludo Marco para la cámara. Bueno, estaba muy preocupado de antes a ver que son hermanos Carrion. Estaba por llamar la atención, pero a través de Marco llego. Ya conocí que por ahí andaba. He visto en el video, en todo. Eran hermanos Carrion. Muchísimas gracias, muy amable. Y felicitaciones también por su trabajo. Excelente. ¡Machipuna, machipuna! ¡Chainami, chainami, guasima! El premio al mejor servidor, dice, ¿verdad? El Xungong está bravo porque le ha quitado el premio. Se ha sido para el Xungong, dice. Y él ha quedado de lado. ¡Ah, qué bien! ¡Felicitaciones, entonces! ¡Felicitaciones, excelente! ¡Estaba bravísimo en Xungong! ¡Excelente! Él es el que mantiene limpio a Nabón. Porque dicen que una ciudad limpia no es la que más barre, sino la que menos ensucia. Así es. Y Nabón es una de ellas, la que menos ensucia. Bueno, acá nos encontramos con Luis Ochoa, alias El Goyón. También vamos a preguntarle, ¿por qué Nabón, paraíso del amor, primo? Bueno, primo, el paraíso del amor vive por muchas cosas. Por nuestra gente que es de Nabón, una gente preciosa. Gente muy amable, por las mujeres bellas, por nuestras comidas típicas que tenemos de Nabón. Imitamos a toda la gente del mundo entero que nos visite nuestro cantón. Nuestro cantón es muy bello. Tiene una altura, la cordillera de los Andes, que es muy hermosa, primo. Tenemos que ser orgullosos de nuestro cantón. Bueno, al llegar a Nabón no podemos dejar de visitar un lugar tradicional de acá, de esta linda tierra. Como es, las tortillas de Doña Marina. Así es que, vamos a conocer acá Doña Marina. Cada persona que llega a esta tierra hermosa, tiene la oportunidad de saborear las tortillas más deliciosas. Vamos a conocer acá Doña Marina. A que nos dé la receta, compañero. Porque estas tortillas tienen que darse a conocer a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes, Doña Marinita. ¿Cómo está? Un saludo cariñoso. Hermanos, queridos, bienvenidos a nuestra tierrita. Muchísimas gracias. A donde les dio nacer, crecer y... Cuando nos reproducimos, porque yo no me he casado con una mujer de acá de Nabón. Lamentablemente. Y alejarse de nuestra tierra. ¿De qué están hechas las tortillas? Vengase para acá para conocer un poquito más. A ver, aquí están asándose unas tortillas. Es que no, ¿qué ingredientes no más llevan Doña Marinita? Estas tortillas son bien sanitas. Usted conoce aquí a donde produce bastante el triguito. Entonces nosotros le elaboramos de la harinita del trigo. Harina de trigo. Ah, ya. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué es? Que es una harinita sanita donde no se pone nada para elaborar. Las tortillas. Primeramente nos pone la levadura, porque si se pusiera la levadura ya fuera pan. Así es. Es completamente sano. Completamente. Sí. Bueno, vamos a visitar a mi tía. Ella hace uno de los panes más deliciosos de Nabón y los más famosos. Así que vamos a conocer a tía Bachita. Así es, los panes de la tía Bachita. Adelante, vamos a conocer. Cuando lleguen a Nabón no pueden dejar de probar este delicioso pan. Vamos para acá. Buenas tardes. Hola. Venga, tía querida, para presentarle a todos mis amigos que están al otro lado de la cámara. Todos quienes siguen la página de los hermanos Cartón. Aquí les presento a mi tía Bachita. Bachita, ella hace el pan más delicioso de Nabón. ¿Y usted no tiene un pancito ahorita que nos pueda...? Un mestizo. Un mestizo. Vamos a ver el mestizo. Vamos, vamos. Vamos a conocer el mestizo de Nabón. Miren ustedes. Estos son los mestizos. Estos son los mestizos acá de nuestra tierra nabonense. ¿Este es de sal o de dulce? De dulce. Este es de dulce. Delicioso. Usted se puede tomar con un vasito de leche, una tacita de café. Algo riquísimo realmente. Así es que... ¿Cómo ha pasado? Qué milagro los años. Aquí llegando. ¿Cómo ha pasado? Aquí bien, bien. A visitar a la familia, don José. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha pasado usted? Yo ya madre. ¿Cuántos años tiene usted? 86. ¿86 tenía? Y decirles que acá en Nabón seguimos ratificando que son las mujeres más fieles, Frank. Así es. Muy amorosas. Para nuestra tía también, la tía Bachita. La tía Bachita, casada con don José, él tiene 86 años. Mi tía tiene 20 años menos. Y toda la vida fiel. Toda la vida fiel. Así son las mujeres de Nabón. Hasta mañana, que Dios le pague. Hasta mañana, que Dios le pague. Ya me voy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita. Ya me voy yendo, agradeciendo, dulce amorcito, la posadita.